¡Largaron! Comienza la competencia con el 1, tomando la iniciativa, lo emparda por el lado externo de la carrera número 8, más atrás quedan el 12, que sale en busca del puntero, va perdiendo terreno el 4, que por los palos es superado por el 9 y el 10, por el lado externo más atrás quedan el 5, el 2, el 7 y el 6, cerrando la marcha. Pasada la marca de los 700 metros, el 8 se hace de la delantera, seguido por el lado exterior, el número 12 por adentro el 1, más atrás quedan el 9 por los palos, el 10 por el lado externo, el 4 y el 5, y los competidores se aprestan a hacer el ingreso en el tiro, derecho final, 400 metros para el disco, sale con lucha en la delantera, el número 1, distanciando al número 8 por afuera, queda el 12, más atrás el 9, el 4 y el 10, 300 metros para el disco, el número 12 por el lado externo de la pista, atropella y sobrepasa al número 1, más atrás quedan el 9, que sale en busca del puntero, más atrás el 8, 150 metros para el disco, el 12 en la delantera, peleando con el número 9 que se le acerca, más atrás quedan el 1, el 8 y el 4, que por los palos se acerca, pocos metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, el número 8 por afuera, el 12 por adentro, cruzan el disco, seguido del 1 y el 4, pero cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!